Música Mi estimado Carlitos, esta semana también un cambio de uniforme en un jugador de dos equipos de la MLS un jugador que a mi juicio fue el mejor jugador de Guatemala en el 2023 lastimosamente no lesionó para la Liga de Naciones cuando lo requerían más y me refiero a Aaron Herrera que pasa de Montreal a DC United en una movida que también me daba cuenta en redes sociales incluso DC United decía tanta gente de Guatemala no te va a decir que hay que dedicarles un mensaje y les pusieron un mensaje y es creo una ciudad como la capital de Estados Unidos que tiene muchos paisanos y un mercado que es muy centroamericano pero que todavía no tiene tinte guatemalteco si bueno se había dicho por un lado de que Montreal lo iba a sostener y después que finalmente no como ya conocemos se va al DC United un buen jugador que esperaríamos que este 2024 también vuelva a ser ese Aaron que es dueño de ese puesto no hay otro en Guatemala que supere y si está en condición le ha hecho una buena mano al equipo y sabemos muy bien que su presencia en el campo va a rendir mejores frutos se va a este equipo al DC United que esperaremos que también se refuerce allí que sosténgase su lugar, que sea titular que vuelva a ser ese DC United también protagonista por lo menos más que el Montreal sitio donde Cristian recordará grandes ídimos jugadores que han llegado a este equipo y que se han identificado con ellos los ubican desde Diablo Echeverry pero no centroamericanos pero igual identificado acá Raúl Díaz Arce, otro salvadoreño Eliseo Quintanilla Eliseo Quintanilla que vino acá municipal y demás pues bueno ahí está Aaron que ha dado un paso diferente todo parece indicar que seguía con su equipo anterior pero bueno ahora que se asiente y que sea ese jugador que siga demostrando una diferencia total con relación a sus compañeros ahora que lo menciona sí, DC United fue el primer tricampeón del fútbol de Estados Unidos de hecho pero hace 20 años que no gana nada última corona fe en el 2004 la ganaron los Ángeles de hecho pues me recuerdo mucho tenían a Aleko Escandariano era un jugador que era importante en ese equipo fue la figura de esa final le ganaron a Chicago Fire si no estoy mal a Kansas City le ganaron pero bueno 20 años sin ganar un campeonato y ya lo decía también Carlos es un equipo que tiene tinte centroamericano o latinoamericano pero que ni un guatemalteco todavía ha hecho historia con ellos el pescado jugó pues ya nomás ahí se tomó un café les digo yo en el DC United porque pues realmente es un mejor momento con el Galaxy y el FC Dallas pero bueno la referencia cercana que tenemos es únicamente Carlos el Pescador Ruiz y ahora llega Aaron Herrera que creo es un jugador y esto pasa muy seguido dentro del fútbol es un jugador deseado es un jugador que lo quería y es un jugador que le van a dar minutos entonces yo creo que eso ya es una ventaja tanto para él, para el club y para la selección de Guatemala sí, sí, tristemente como hemos recordado esa lesión sí le afectó nos afectó hizo falta ya lo teníamos contemplado como titular total con el equipo en esta última presencia nacional tal vez con él tampoco hubiéramos avanzado pero igual era una pieza fundamental de un esquema de Tena que se rompió con esta lesión que tuve y bueno, esperíamos que este 2024 pues lo reitero sea esta reconfirmación de un Aaron diferente no, de hecho lo de Aaron Herrera es importante no solo por lo que él produce en la banda derecha sino porque en su ausencia saltó otra figura su ausencia le dejó a lo positivo a Guatemala que fue la confirmación de José Morales el caballo como lateral de la selección guatemalteca ¿por qué digo que la confirmación? porque el lado izquierdo a mi juicio es algo que he dicho siempre pues con Aradón hay demasiadas desventajas entonces si Aaron Herrera está por derecha y tenemos a Caballo por izquierda creo que tenemos al menos dos laterales con más dinámica y que nos pueden dar mejor salida eso al menos hablando de partidos oficiales ya vendrán los partidos ya vendrán posiblemente que jugar esté a gusto que jugar esté a nivel pero yo creo que bueno, desde acá de lo positivo a lo negativo fue la confirmación de José Morales pero sí, yo no tengo duda no digo que hubieran calificado pero yo me quiero imaginar el 1-1 contra Panamá en casa con Aaron Herrera pudo ser diferente me queda claro la derrota con el director Bago pudo ser diferente no me queda duda entonces ya con otros resultados pues yo creo que estás hablando de que sí pudo ser llegado a cuartos de final sí, sí, claro con mejor salida por ese lado mejor defensa de ese lado con más proyección en fin un jugador puede es precisamente esa lucha ¿no? que va cambiando la historia de los partidos y bueno, no pudo ser en ese momento pues ahora ya y le iremos contando la nueva historia del vice general de Tomaro de hecho me parece también muy curioso que dentro de lo que es la reestructuración de clubes se va al técnico de Montreal empiezan como a crear un nuevo proyecto y dentro de Estados Unidos el fútbol de la MLS funciona también muy similar a lo que hacen en la NFL en cuanto a lo que lo dejan invertir o lo que dejan gastar entonces para el Montreal era importante como abrir una ventana para contrataciones y lo mandan a decir una vez porque adicionales les da un jugador brasileño que de hecho era muy criticado en Washington DC y les permiten una ventana de medio millón de dólares para que puedan fichar a otro jugador entonces por ahí nos dice que Aaron Herrera está bien valorado y ahora hablando también de legionarios mucha gente se enoja conmigo a veces cuando publico cosas en Facebook acerca de oye no digan que Rubio Rubín está en el Al Soleil que está bajo un contrato pero no sabemos qué va a pasar con él y aquí obviamente la referencia de que a partir del 10 de diciembre el preciado de la ventana de intercambios y ya vimos lo que pasó con Aaron Herrera aquí la pregunta es ¿será que también Rubio Rubín se quedará en el Al Soleil? bastante probable que vaya creo yo ¿verdad? especialmente porque no terminó tampoco siendo el gran titular o el referente o el goleador yo tengo dudas de que vaya a continuar allí es muy posible pienso que que ganó entonces igual lo de Aaron era algo también bastante similar pero por su condición si sale rápidamente con otro equipo pero acá tengo mi duda si sigue en este equipo yo digo una cosa y lo manejo a otros ámbitos yo siempre he dicho que el amor se nota mucho y el desamor más cuando tienes un jugador como Rubio Rubín que es un delantero nato un número 9 primero no lo utilices en el caso de Pablo Mastroeni que no creo que sea un tema personal porque el equipo no es un tipo que se case con blocas o jugadores creo que es un tema táctico de rendimiento bueno el jugador es que te llaman con el ojo lo utiliza como volante por derecha en algunos partidos luego lo utiliza como cambio en otros es decir es un jugador que realmente no lo tiene tan en cuenta como prioridad entonces lo dice que si que si no encuentro una mejor opción se va a quedar tampoco lo garantiza que vaya a jugar y segundo si eso significa por eso sea la introducción en cuanto al tema de presupuesto si él significa una ventana salarial o algo que el beneficio para pisar los jugadores lo va a utilizar es una moneda de cambio en este momento así que también creo que lo de Rubio Rubín no está escrito y veremos realmente qué equipo termina si no 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 están veremos pero para beneficio nuestro esperaríamos que mejore su rendimiento independientemente de donde esté porque ha sido ahí por altibajos y a él se le agradece se le aprecia igual que viene comprometido con Guatemala por ejemplo y que ha demostrado cosas pero el rendimiento tiene que ir de la mano porque si no pues también es una cosa pero mira hay una cosa también con lo de Rubio Rubín para ir cerrando un poquito lo que es el tema lo de Rubio Rubín es lo curioso del caso es que cuando mejor se veía cuando empieza a marcar goles cuando empieza a marcar goles de buena factura lo van a la banca lo van así sin ninguna relación al menos externa y pues bueno por eso te digo yo creo que también es un tema de técnico a los técnicos tienen sus se casan con jugadores se divorcian de otros y lo de Pablo Mastroeni pues bueno todavía no han pues hecho anuncios pero yo también veo muy pero muy complicado que se tienen razón y que la pregunta es en qué club va a parar y esa posición de centro delantero también lo que pasa en muchos países las posiciones de centro delantero por lo regular se la están dando a los extranjeros y Rubio Rubín es un tipo local en el MLS sí que difícil determinar en dónde podría quedarse y como bien decís un centro delantero es de rendimiento de anotar gol de estar en la órbita habitual de anotaciones y si no pues van tus bonos bajando así que es una difícil situación creo yo para él porque no pasa su mejor momento y bueno ahí hay que esperar perfecto amanecerá y veremos de momento levantamos campamento aquí en la capital guatemalteca guatemalteca agradezco a mi compañero Carlitos un gustazo siempre compartir con Carlitos estará siempre aquí pegado al pie de la trinchera noticiosa en el rock centroamericano usted que se ha suscrito gracias a la gente que no lo ha hecho lo invito a que lo hagan que sigamos creciendo en este 2024 que tenemos coberturas importantes entrevistas importantes tenemos pues obviamente los temas que a usted le interesen y también ya sabe que la tribuna se abierta para que usted pueda pues comentar lo que quiera de todo el fútbol centroamericano señores me llamo en Echeverría y estoy en la ciudad de la eterna primavera así que nos escuchamos al ratito y por supuesto pásenla bien Música Música